Un accidente automovilístico en la carretera Querétaro, ya veníamos hacia la ciudad de México, veníamos de Guanajuato por lo del 5 de mayo, entonces nadie sabe qué pasó pero creo que la camioneta se volcó. Pues ha sido como muy chistoso ya que yo desde mi accidente nunca vi como que tuviera una discapacidad, como tenía 11 años en esa edad y cumplí los dos en el hospital, pues sentía más que estaba en un carrito y ya como mis papás me cuidaban mucho, me sentía apapachada, entonces nunca me afectó tanto, no caí en depresión ni nada y ya cuando conocí, iba a una institución y ahí un maestro nos contactó con Alejandrina para que fuera mi hermano pero yo no. Yo nací en el deporte hace 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, pero según yo fue base de mentiras y engaños porque el que iba a hacer deporte era mi hermano y él fue el que fue a hablar con Alejandrina y todo, pero ya con el tiempo él se salió y yo me quedé ahí haciendo deporte, según desde un inicio solo iba a acompañar pero aquí terminé ahora. Pues llevo 4 para limpiadas, me sentí un poco más nerviosa que las veces pasadas, es lo que le comentaba a mi entrenadora que en las paralimpiadas pasadas no sabía muy bien a lo que iba o en qué nivel estaba, pero ya que me cayó el 20 y ahorita sé qué estoy haciendo con mi vida, pues ya me llegó el nervio y también que en la mañana mi mamá, que es mi equipo técnico aquí, no es mi mamá, también se puso y se pone muy nerviosa todavía, entonces me contagia todo ese nerviosismo. Al inicio como que igual no me veían muy lejos haciendo deporte porque a mí, en mi primer día le dije a mi entrenadora, actual entrenadora, que no me gustaba hacer deporte, apenas le estoy agarrando ese cariño y pues mi familia igual me ha apoyado porque le robo a mi mamá, ella a veces casi no está con ellos por estar conmigo, entonces creo que sí me han apoyado lo suficiente, ya que mi papá es el que igual me ayuda ir los entrenamientos a CEU o mis hermanos, ¡ay luego le están dando lata! A mí me gusta tomar mucho fotografías, pero no de esas que quedan bonitas así todo nivelado, sino más como las que dejan un recuerdo o que yo recuerdo algo muy especial de ahí. También me gusta dibujar y pienso irme a la carrera de arte y diseño, a ver si nada cambia. En el deporte me gustaría seguir creciendo, seguir avanzando, superarme a mí misma y así supero a las demás, ¡qué bien! Y pues de mi vida igual me gustaría terminar la carrera arte y diseño o también filosofía, me está llamando la atención. ¡Gracias!